¡HALAND! ¡Sale desviado ese zapatazo! ¡Iba a ser un gol de la elección de fútbol! ¡Tiene la posición! ¡El zapatazo! ¡Qué buena traje! ¡Ronaldo! ¡Busca meterla! ¡A ese remate de lejos! ¡Le faltó con el desarrollo del encuentro! ¡Mucha paridad entre ambos equipos! Parece que se estaban guardando Se podría decir que al rival lo salvó la campana, como en el boxeo Y si bien todavía no lo pudo plasmar en el marcador ¡Notable lo que acaba de hacer! ¡Rodri! ¡Prueba suerte de lejos! ¡Rodri! ¡Dispara! ¡Pero por favor amigo! ¡Así no se puede hermano! ¡No! ¡A ver qué pasa desde allí! ¡Es gol! ¡Es gol! ¡Sí! ¡Gol! 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 Verdaderamente increíble ¡El pase corto! ¡El zapatazo! ¡El zapatazo! ¡Rodri! ¡Tremendo balotazo del arquero! ¡Y no es para menos! ¡Fue una respuesta soberbia! ¡Mbappé! ¡Dispara! ¡Está! ¡No te lo encuentro! ¡El equipo sencillamente aplastó a su rival! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!